Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí en Liverpool nos vamos para Manchester Lógicamente el día es gris, como gris se le ha quedado la temporada en Liverpool Salvo que sea capaz, ayer el propio club le dijo a Ricardo Sierra Que bueno, que no tenían ninguna posibilidad de remontar la eliminatoria Lógicamente luego el equipo saldrá a competir, por supuesto Como tiene que ser la historia de Liverpool, pero ayer el Madrid le pegó un auténtico repaso Ya tenéis el vídeo del partido en Anfield Por cierto, está ya número 10 en tendencias y subiendo, una locura, muchas gracias a todos Y vamos a hacer las notas uno por uno del partido Me voy a meter dentro del hotel, del Radisson, donde siempre nos acogen aquí en Liverpool Cuando venimos a hacer partidos en Anfield Y desde dentro, porque hace bastante viento Vamos a analizar las notas uno por uno de Liverpool y de Real Madrid Y os voy a dejar con el Julio de Wocalón que grabé ayer Que no lo metí en el vídeo de ayer y quiero que lo veáis Impresionante en Anfield Venga, vamos allá ¡Gracias! 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 Es verdad que en la primera parte no fue el mejor Luka Modric Es cierto, los momentos de más intensidad, de más ida y vuelta ahí Ahí Luka Modric de más presión del rival le costó Porque al no tener a Kroos cerca, lógicamente, era él o él Y sólo él el que tenía que controlar el ritmo del juego Pero la segunda parte fue una auténtica exhibición Yo me deshice en elogios ayer en la transmisión de Movistar Con Luka Modric Hay que estar en el estadio viendo el partido desde arriba Para ver todo lo que hizo Modric, cómo la pedía, cómo entendía el partido siempre Cómo bajó el ritmo cuando había que hacerlo El desgaste físico que tuvo cuando se retiró Y lo dije también en la transmisión Estaba convencido que Anfield iba a aplaudir Y mucha gente de Anfield aplaudió A pesar de que su equipo estaba recibiendo una auténtica paliza Impresionante lo de Luka Modric Hay que ponerse de pie ante Modric y este partido también Le voy a colocar un sobresaliente Para mí un 9 para Luka Modric Por todo lo que significa Que no estuviera Kroos todavía hace más importante Lo que hizo ayer Luka Modric en el partido Así que un 9 para Luka Modric Vamos con Fede Valverde A ver, Fede Valverde empezó titubeante Es cierto, le costó entrar en el juego Pero cuando entró también Entró con un pie tremendo de hierro en el partido En la segunda parte fue buenísima Y además hubo un detalle que al cambiarle de posición Al cambiar el perfil Y colocarle el perfil izquierdo como interior En la segunda parte de Ancelotti Que luego voy a hablar de Ancelotti Eso lógicamente también hizo que Valverde Trabajara mucho más sobre ese costado izquierdo Henderson Salah Que estaba haciendo tanto daño También Arnold Y además, bueno, es que A mí me parece Es verdad que tuvo una jugada que no debe fallar Que se le va arriba Un remate incluso fácil para el nivel de Valverde Pero fue un partidazo Para mí un 8 y medio para Valverde Le voy a colocar un 8 y medio a Valverde Un gran partido también Vamos con Vinicius A ver qué decir de Vinicius Que no haya dicho ayer En el partido Durante el partido En la transmisión Y en el vídeo que os hice después En Anfield Yo creo Que ayer Vinicius se dio Ya venía siendo evidentemente Un jugador absolutamente diferencial A nivel mundial Pero ayer creo que dio Un salto de calidad todavía mayor Creo que el partido de ayer Convierte a Vinicius En uno de los Cinco mejores jugadores del mundo Ahora mismo Lo digo así Porque tener el peso que tuvo El gol que marca La participación permanente La forma de volver loca A la defensa rival Una y otra vez En el campo En un partido de esta exigencia Lo de Vinicius ayer fue Es un jugador imparable Es un jugador absolutamente imparable Y no le pudieron parar Evidentemente Tremendo Vinicius Un 9 y medio No le voy a poner un 10 Lo comentaba con Ricardo Sierra Desayunando Me dice No le vas a poner un 10 Y le digo A ver Yo le pondría un 10 Si este partido lo hace En la final de Champions Pero claro Hablamos también También el marco O sea la importancia del partido Siendo un partido importantísimo También Es decir Ese medio punto Un 10 le puse a Courtois En la final de Champions Recuerdo En París Porque claro Incluso en la final Pero vamos Un 9 y medio Para Vinicius Que está a un nivel Estratosférico Estratosférico Vamos con Karim Benzema En la primera parte Le costó bastante entrar Le costó bastante entrar en juego De hecho No hizo un buen primer tiempo Si somos honestos Pero en la segunda parte Es que fue una cosa descomunal O sea Empezó a sentirse cómodo Con la pelota Bajando a recibir Ayudando Fue un Benzema En estado puro Y en los mejores momentos Del Madrid En los momentos En los que el Madrid Le dio un baile al Liverpool Porque hubo 20-25 minutos Que le dio un baile al Liverpool De circulación de balón De velocidad Primer toque Uno o dos toques Ahí Benzema Estuvo fantástico Marca un gol Con suerte evidentemente Porque ese pelota Que le pega a Joe Gómez Cambia la trayectoria Yo creo que es un balón Que iba a controlar Alisson Pero luego mete un golazo Así que a mí me da Para un sobresaliente Para Benzema Me da para un 9 Para Benzema Un 9 para Benzema No llega al nivel de Vinicius Pero por lo menos Le equiparon con Modric Un 9 para Benzema Vamos con Rodrigo De los de arriba Fue el más flojo Sin hacer un mal partido Por supuesto Tuvo dos o tres desbordes Por la banda derecha Fue una apuesta Valiente de Carlo Ancelotti No fue el mejor Pero aún así Bueno estiro a veces el equipo Le voy a colocar Un 7 a Rodrigo Sin desde luego Ser un gran partido De un gran gran partido De Rodrigo Y con el nivel Que tuvieron alrededor otros Pues a lo mejor Baja la nota Evidentemente de Rodrigo Vamos ya con los suplentes Nacho Que jugó casi todo el partido Estuvo muy bien Estuvo muy bien Salió para ocupar El lateral izquierdo De David Alaba Los 20 minutos En un momento En el que Salah Estaba incontenible Y él empezó a secar Mucho más a Salah Estuvo la verdad Que muy bien Nacho Yo con este problema Que está teniendo el Madrid Con el lateral izquierdo Que ha puesto Y a Camavinga Yo creo que Nacho Es la mejor solución Lo digo sinceramente Yo creo que es la mejor solución Ahora que no está Mendy Y bueno Partidos así En los que tienes que sacar Un jugador importante A mí me gustó mucho El partido de Nacho Le voy a colocar un 8 A Nacho Hablamos del tema De la renovación He estado leyendo Esta mañana La prensa En España Y bueno Que no se sabe Si va a renovar Yo creo que un jugador Como Nacho Es un jugador Muy importante De una plantilla Yo vuelvo a decirlo No es titular indiscutible Creo que seguramente No da el nivel De titular indiscutible En el Madrid Pero cuando entra Es una maravilla Así que un 8 Para Nacho Y luego Ceballos Asensio Y Toni Kroos Entraron con el partido Totalmente decidido Y jugaron 15 minutos Algunos un poco más No les voy a apunturar Ninguno de los tres Pero sí a Carlo Ancelotti A ver La apuesta era de riesgo Salir con un 4-3-3 en Anfield En vez de con 4 centrocampista Yo creo que el hecho De que no estuviera Kroos Fue lo que finalmente Decantó a Valverde Como interior Y a Rodrigo Si hubiera estado Kroos Yo estoy convencido Que Valverde entra seguro Con lo cual Se hubiera quedado fuera a Rodrigo Pero bueno Muy bien Muy bien Muy bien Ancelotti O sea una vez más Un recital de Ancelotti Desde el banquillo La apuesta resalió bien Mucho riesgo El equipo empezó mal Pero empezó muy mal Realmente Pero no se vino abajo Y luego acertó con los cambios Cuando había que hacerlos Incluso quitando a Modric Que ya estaba muy agotado Para meter un poquito a Kroos Un 8,5 para Ancelotti Un 8,5 para Carlo Ancelotti La verdad Vamos ya más rápido Con el Liverpool Amigos de Mundo Maldini Vamos a empezar con Alisson Hay que suspenderle Igual que a Courtois O sea comete un error gravísimo En los goles Estoy intentando recordar Prácticamente no puedo hacer nada En el resto de goles Yo creo que son goles El de Vinicius Imposible llegar ahí abajo Le hace un parado a Vinicius Es verdad Que poco después Un disparo muy parecido Le hace un parado a Vinicius Pero le suspendo Un 4 para mí Para Alisson El gol de Vinicius El segundo gol Es un error Que no puede cometer Un portero de primer nivel Un 4 para Alisson Arnold A mí me gustó En ataque me gustó Vimos varios centros De primeras de los suyos Que son espectaculares Esos lanzamientos En largo fantásticos Subo alguno Para lanzar contragolpes Que estábamos asombrados Álvaro y yo Como le pega la pelota Verlo en directo Es una pasada Pero lógicamente Al final Peligro Peligro real Tampoco llegó tanto Con lo cual Le voy a colocar Un 6 y medio Para Alexander Arnold 6 y medio Para Arnold Vamos con Joe Gómez Bueno Un partido para olvidar Para Joe Gómez Lógicamente En la segunda parte Tiene la mala suerte De que le rebota En la pelota Del gol de Benzema Del primer gol de Benzema Hay una jugada Sobre Vinicius Que yo creo que debió ser tarjeta Le vuelve a hacer otra falta Más a Vinicius Estaba fuera del partido Y le acabó cambiando Porque lo vio Klopp En cuanto tenía amarilla Vio Klopp Que es que se podía ir a la calle Perfectamente Un 4 para Joe Gómez Vamos con Vilgil Van Dijk Que volvía de lesión Ya jugó el último partido Contra el Newcastle A ver Él tiene una exuberancia Que lleva de fábrica Porque es un jugador Que confía tanto en sí mismo Pero hubo una jugada De Vinicius En la segunda parte Que Vinicius No se atrevió a ir a encararle Porque es Van Dijk Pero yo creo que ahora mismo No está en su mejor nivel Ni mucho menos Pero bueno Aún así Fue el mejor de la defensa Le voy a colocar un 6 Un bien a Van Dijk Un bien a Van Dijk Hablamos de un equipo Al que le han metido 5 Vamos con Roberson Con Andrew Roberson Algunas veces se me escape Digo John Roberson Aquel jugador del Nottingham Forest Una manía que tengo Pero no Es Andrew Roberson evidentemente Bueno Llegó menos al ataque Que Arnold Pero no le voy a suspender Yo creo que sí que da Por lo menos para un 5 Sí me da a mí Para Andrew Roberson Llegó al ataque Bien Algún centro desde la izquierda Un 5 para Andrew Roberson Que es verdad Que tenía Un partido de mucha presión Fabinho En la primera parte Estuvo bien en algunos momentos Estuvo a cierto riesgo Con la pelota también Ante la presión del Madrid En algunos momentos En la salida del Liverpool En la segunda parte Desapareció Le hizo desaparecer el Real Madrid A él y a todo el mediocampo Con lo cual Para mí Suspende Fabinho En este partido Para mí un 4 y medio Para Fabinho 4 y medio Fabinho El joven Vaichetich El joven Hispano-serbio Vaichetich Que Yo tenía muchas ganas De verle en directo En un partido de esta Nunca le he visto jugar en directo A Vaichetich Y la primera es que le veo en directo Y en un partido de este nivel Me gustó la primera parte bastante Como la pedía siempre Cambios de juego Mucha personalidad Algún cambio de orientación En la segunda parte Fue desapareciendo Poco a poco Como todo el mediocampo Tuvo un disparo Que salió Al final más lejos De lo que parecía Realmente ese disparo De Vaichetich Pero bueno Le voy a colocar un 6 y medio A mí me parece que El primer tiempo Sobre todo estuvo muy bien Un 6 y medio Para Vaichetich Jordan Henderson Que en el costado derecho Ahí se juntó Ese triángulo Que era La verdad que fue una pesadilla Para Madrid la primera parte Salah, Henderson Arnold Estuvo bien Llegó bastante al ataque Hizo daño A veces se pegó bastante a la banda Pero la segunda parte También desaparece Un 6 Para Henderson Por el primer tiempo que hizo Gakpo Lo hablaba con Álvaro En el coche volviendo al hotel Es que no se enteró del partido Sinceramente Es un jugador que tiene Muy buenas condiciones Es un futbolista que al final Yo creo que acabará por Por ser un jugador importante Veremos si aquí en Ánfilo En un equipo a lo mejor No con tanta exigencia Pero el salto de PSV A Liverpool De momento le está costando bastante No hizo prácticamente nada Tuvo una jugada en el mediocampo Que se marcha con potencia Que por cierto Camavinga Tuvo que ser más expeditivo En esa jugada Y no lo fue Pero al final Que es una jugada Que luego acaba con un disparo Fuera de Salah Con 1-0 Creo recordar Le voy a suspender un 4 Para mí Para Gaspo Para el holandés Darwin Núñez Jugó tocado en el hombro Hizo un golazo El gol de Darwin Núñez Claro Al final no se va a acordar nadie De ese gol Porque le meten 5 a Liverpool Pero es un golazo O sea Es una jugada en la que Él ataca el espacio Y resuelve con un taconazo Con una maravilla El gol es una auténtica maravilla Una auténtica maravilla Pero luego desapareció del partido A ver Ese gol tiene que hacer Que suba su nota Pero Tampoco hizo mucho más Le voy a colocar un 6,5 A ver Solo por ese gol No puede suspender Y luego al final Trabajó Intentó participar Pero no tuvo demasiado éxito Un 6,5 Para Darwin Núñez Vamos con Mohamed Salah A ver Si solo habláramos De la primera parte Le habría que ponerle Un sobresaliente Porque fue impresionante Lo que jugó Fue una exhibición De velocidad De cambios de ritmo De llevar la pelota pegada al pie De desequilibrio permanente De personalidad Pero es verdad Que en la segunda parte No le dimos Es que desapareció literalmente Salah Así que hay que hacer Una media lógicamente Y le voy a colocar un 7,5 No llega al sobresaliente Pero un 7,5 Por la primera parte Que hizo Salah Pero la segunda parte No le dimos Y luego ya Los suplentes Roberto Firmino Bueno Entró con el partido resuelto Prácticamente No tenía nada que hacer Casi ni tocó la pelota No le voy a suspender Porque es que Tampoco llegó el Liverpool Un 5 para Roberto Firmino El brasileño Que veremos si empieza a jugar más Igual que Diogo Jota Diogo Jota Porque casi casi salió con el partido resuelto Aunque se tuvo minutos suficientes Como para puntuarle Y luego ya Matip Milner Y Elliot Que vio amarilla por cierto Se volvió loco En una protesta al árbitro Salió ya con el equipo Los tres salieron con el equipo Roto, destrozado Jugaron muy pocos minutos Y no les voy a puntuar Y terminamos con Jürgen Klopp A ver Jürgen Klopp ¿Se le puede dar mucha responsabilidad a esto? Pues no tanta Sinceramente No tanta Porque al final Tiene lesiones importantes El Madrid le superó con creces El equipo empezó muy bien Yo creo que El estilo agresivo De apretar arriba Lo hizo bien los primeros minutos Se puso 2-0 Y luego el Madrid Por nivel individual Y por nivel colectivo Le acaba destrozando En los cambios Tampoco tenía mucho más margen En los cambios O sea Yo creo que para suspender a Klopp No, le voy a colocar un 5 y medio A Jürgen Klopp Un 5 y medio a Jürgen Klopp Pero es evidente Luego escuché unas declaraciones De Carragher Una catástrofe Se ha acabado un ciclo Hombre, para el Liverpool Este partido Es un antes y un después Porque caer de esta forma en Anfield Nunca nadie le había metido 5 goles en Champions La Liga Como mucho Pueden aspirar a la cuarta plaza Que es lo que tiene que pelear Salvo un milagro Casi impensable En el Bernabéu Así que No sé si acaba la era Klopp Pero desde luego Es un antes y un después Pues nada Nos marchamos para Manchester Amigos de Mundo Maldini Quiero vuestras notas Ya sabéis Esta tarde Voy a sacar dos vídeos Ya de previa del United-Barça Uno desde Old Trafford Con el entrenamiento del Barça Hablando de los pronósticos Y otro más Que quiero hacer un poco Lo que puede hacer Xavi El sudoku de Xavi En Old Trafford Lo he hecho antes de venir Para Inglaterra Vídeo luego de Leipzig-Manchester City Y mañana disfrutar de ese partidazo Os invito a que lo veáis En Movistar Manchester United-Barcelona Un abrazo Chao 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 Chao